Este fin de semana, el padrino de lujo, en la nueva etapa de este 2014 del Domo Care, El Potrillo. Ay, guapísimo, Alejandro Fernández, además de que las regiomontanas se volvieron locas, anduvo muy querendón, besos, abrazos y apapachos, ¿quiere los detalles? Aquí está. Pero la verdad es que me bajé para darle las gracias a todos ustedes. Gracias. No, pero espérame, espérame, no a las televisoras, a ustedes muchachos. Gracias a ellos. Que se parten la madre todos los días, que casi los atropellamos, que casi, pero se la rompen. Sin dar declaraciones, fue como llegó a la ciudad por la tarde del viernes y así lo hizo a su llegada al recinto horas después. Dos horas con 30 minutos de concierto fue lo que El Potrillo cantó en su primera velada en la cual conquistó. Se dejó querer y recibió las mañanitas por su reciente cumpleaños, el cual siguió celebrando diciendo salud a los regios. Tras su presentación, Alejandro sorprendería a los reporteros que lo esperábamos, pues como no lo hacían hace tiempo, El Potrillo no solo se paró, sino que descendió de su camioneta para dar unas palabras. Alex, feliz cumpleaños, ¿cómo estás? Solamente nada más por eso les voy a abrir la puerta. Gracias, gracias por atendernos, gracias por estar con nosotros, gracias siempre por tantos años de estar conmigo. Son ya, no, son 43 años. Compartió sus deseos pedidos durante su cumpleaños, el cual también explicó cómo lo pasó. Yo, salud, amor y un chico de lana y amor. Una fiesta increíble, estuve en Aguascalientes también, estuvimos, estuvo increíble, impresionante, muchísimas gracias a todos. Y así dejaba saber el motivo de por qué se paró a hablar con los medios. Pero la verdad es que me bajé para darles gracias a todos ustedes. No, no, pero espérame, espérame, no a las televisoras, a ustedes muchachos, que se parten la mierda todos los días, que casi los atropellamos, que casi, pero se la rompen. Pero hoy sí, hoy sí tengo ganas de disfrutar y compartir con ustedes mis 43 años. Finalmente, dejando saber que la salud de don Vicente Fernández está muy bien, así se despidió el potrillo quien triunfó en sus dos noches, donde invitados como René Strickler, Israel Jaitobi y Arturo Carmona, estuvieron presentes. Con imágenes de José Almanza, Televisa Espectáculos, Alfonso Pérez.